Bueno, vamos con un nuevo vídeo hoy lunes 11 de marzo y tenemos que empezar hablando, por supuesto, del día de hoy, el vigésimo aniversario de lo que ocurrió el pasado 11 de marzo de 2004, 20 años después que, por supuesto, todavía no sabemos lo que ocurrió en realidad, salvo que provocó un absoluto vuelco electoral que le dio la victoria al Partido Socialista para acelerar el proceso de destrucción de España. Que España lleva ya muchas décadas yéndose por el sumidero, por supuesto, todo se aceleró a raíz de ese fatídico día del año 2004. Los trenes que se destruyen deprisa y corriendo cuatro días después y se lavan para que no se pueda encontrar restos de ningún tipo. Hubo bulos en un montón de medios de comunicación como el falso hallazgo de un suicida, las falsas tres capas de calzoncillos en la cadena SER, en otros medios de comunicación al servicio de la extrema izquierda y montando manifestaciones rodeando Génova 13, creando relatos unos y otros para enfrentar y dividir a la población y, por supuesto, que desde ese día nada es igual y, como digo, se ha acelerado el proceso de destrucción de España y vemos la situación en la cual estamos ahora. Con ese asalto al Poder Judicial, el fin del Estado de Derecho, la ETA gobernando y el Partido Socialista pactando con ellos y amnistiando a los golpistas. Al golpista de cabecera, el señor Puigdemont, que fue el autor intelectual de lo que ocurrió hace 20 años, Francia, Marruecos... Los españoles deben saber y debemos saber y estamos obligados a conocer, por supuesto, con nombres y apellidos, los responsables de la muerte de 193 inocentes y la aceleración de la destrucción de nuestro país con ese absoluto no ya cambio político, sino cambio de régimen, cambio de sistema, que es lo que ocurrió en Madrid hace 20 años. Pero bueno, como se suele decir, ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Ahora, además, a rey de todo el tema de los móviles y Pegasus, sin duda, esas preguntas, pues cada vez son más importantes. Y como digo, creo que todos los españoles, por supuesto, deben conocer la realidad de lo que pasó hace 20 años. Como digo, autor intelectual, nombres y apellidos de los que decidieron que había que hacer eso unos días antes de unas elecciones que, por supuesto, tenían que haberse suspendido y no se deberían de haber celebrado. Se hicieron y hubo ese vuelco electoral. Siempre se suele decir, por supuesto, que cuando ocurre algo hay que buscar quién sale beneficiado. Yo creo claramente, o creo que todos sabemos claramente, quién se benefició de lo que ocurrió hace 20 años. Normal que mucha gente, por supuesto, tenga sospechas destacadas, porque pocas cosas se saben, más que, como digo, unos trenes destruidos cuatro días después, deprisa y corriendo, 193 inocentes asesinados y un partido político que provoca o permite, o sí, bueno, provoca un vuelco electoral y hace que gane las elecciones y se acelere la destrucción de España. Son los únicos datos objetivos, fiacientes que tenemos de lo que ocurrió hace 20 años. Simplemente hay que hilar hilos y, más o menos, está todo claro. 20 años sin conocer respuestas y, ojalá algún día, por supuesto, como digo, con nombres y apellidos, seamos perfectamente la intervención internacional, países que participaron y beneficiarios aquí en España, por supuesto. Porque esto no fue cosa de unos por ahí, vamos, alguno que pasaba por ahí, que le apetecía hacer esto. Aquí hay gente muy profesional por detrás. Muy profesional, no cuatro o cinco principiantes, no, no. Muy profesional por detrás, por supuesto. Ojalá, evidentemente, algún día lleguemos a saberlo, ¿no? Pero, bueno, más allá de esta cuestión, de lo que ocurrió hace 20 años más cosas, Carmeida, hay Carmeida en el Ayuntamiento de Madrid, resulta que, bueno, pues hoy Vox llevaba a una comisión en el Ayuntamiento de Madrid, ahí está Javier Ortega Smith, ahí está Carla Toscano, pues el riesgo que suponen estos menores, precisamente los menores de Mohamed VI, porque vienen de ese país, para la seguridad y, por lo tanto, para la libertad de todos los madrileños. Vemos los problemas que ocasionan en Casa de Campo, en ese centro de menores en Batam y en muchas otras partes de Madrid, ¿no? Decía Carla Toscano y Ortega Smith en Twitter, ¿cuál ha sido la respuesta del Partido Popular? ¿Que la nacionalidad y la cultura son irrelevantes y fuera muros y fuera fronteras? Esta es la respuesta del Partido Popular, que no estoy convencido, por supuesto, que el PP se piensa que la delincuencia nunca le va a llegar a sus urbanizaciones de lujo y, por tanto, no van a tener ningún problema, pero, señores del Partido Popular, por supuesto, que antes o después también vosotros os vais a ver afectados, ¿no? ¿Cómo que la cultura es irrelevante, señores del Partido Popular? Hombre, si metéis gente con culturas incompatibles con Occidente, que no respeta unos valores mínimos, un comportamiento que resuelven todos los conflictos en base a la violencia, que es la ley de la selva, que es la ley del más fuerte, como pasa en un montón de países no desarrollados, como pueden ser los países occidentales y europeos, claro que la cultura, la falta de arraigo, claro que, por supuesto, pues es un factor muy importante, como que es irrelevante. Claro que es muy relevante la cultura, el origen, el país, el arraigo, etcétera, etcétera, por supuesto. Y además, como bien dijo Juan García Gallardo, ¿por qué España tiene que ser el reformatorio de los jóvenes conflictivos de todo el mundo? ¿Por qué los españoles con nuestros impuestos tenemos que mantener a menores de otros países? Los menores de otros países a sus países, precisamente, con sus padres y con sus familias, y si no, que les cuide Mohamed Sexto. Y está bien esta puñetera vergüenza, que no paran de llegar aquí y nada, venga, que entre cualquiera, ¿qué más da? España, una ONG gigante, que no es un país, que es una ONG, que entre cualquier ilegal, que da igual, al hotelito, a la ropa de marca, a la paguita, y a vivir del cuento, por supuesto. Y luego no denuncias el aumento de la delincuencia y la inseguridad, que te llamarán fascista de extrema derecha, pero bueno, a las pruebas me remito. Simplemente hay que ver, por cierto, los datos de la propia policía y del Ministerio del Interior. Fijaos cómo está Cataluña, 8 de cada 10 detenidos en Barcelona, pues no son muy españoles, la verdad. Y más de la mitad de los presos, pues tampoco son muy españoles, que esta es otra, por cierto. Oye, si se supone que tenemos a alguien de fuera que comete un delito, ¿por qué hay que mantenerlos en las cárceles españolas inmediatamente deportado? Al igual que cualquier persona ilegal, o me da igual, o legal, pero que no es española que delinca, por supuesto, ya que no nos tenemos que comer a los españoles que delinquen, ¿por qué también nos tenemos que comer delitos de gente que no debería ni de estar en España? Pero estamos de puñetera coña. Que es España, un país que se ha convertido en una ONG gigante. Pero ahí está el Partido Popular, que te dice que no, que la cultura no tiene nada que ver, y que estos menores que no causan ningún problema, no, no, que va a ninguno, que le pregunten a los vecinos. Y luego te dice el PP en esta comisión del Ayuntamiento de Madrid, a Ortega, a Micia, a Carla, a Toscano. Hombre, qué fronteras, ¿no? ¿Cómo que fronteras no? Pues claro, qué fronteras, sí. Y claro, qué muros también. No hay muros en las casas, evidentemente, para proteger nuestra propiedad. Pues muros infranqueables en nuestro país. Para que solamente entre quien nosotros decidamos. Y por supuesto entrando de forma legal y cumpliendo la ley, evidentemente. Qué puñetera vergüenza y qué lamentable, por cierto. Fijaos lo que está pasando en Islandia. No sé si os habéis enterado. Islandia, el país más seguro del mundo. Paz y tranquilidad absoluta. Apenas tienen 600 policías porque no los necesitan. Porque es un país muy seguro de Islandia. El año pasado decidieron meter a 300 ilegales. Ya está aumentando la delincuencia y la criminalidad. Incluso han llegado a asaltar el parlamento islandés. ¿Lo visteis hace un par de días en redes sociales? Nada, nada. Aumentando la criminalidad. Robando supermercados. Es que yo, de verdad. La manía que tienen los progres y los globalistas. De destrozar y destruir los países. Entonces, metiendo gente incompatible con nuestro modo de vida. Que ya está. Que yo sé que hay que vender la moto de que todos somos iguales. Que sí, que los niños en el colegio todos somos iguales. Que me parece muy bien. Pero una cosa es ese ridículo populismo. Y otra cosa es la vida real. No, claro que no todos somos iguales. Ni todos estamos en la misma situación. Ni avanzados. Ni culturalmente hablando. Ni religiosamente hablando. Ni absolutamente nada. Evidentemente. Ni los mismos valores. Ni cultura. Ni ética. Ni moral. Ni comportamiento. Ni absolutamente nada. Y esto es como el agua y el aceite. No se puede mezclar. Pues esto igual. Que no creo que sea muy complicado de entender, sinceramente. Pero bueno, ahí está Islandia. El paraíso. El país más seguro del mundo. Y lo están destrozando. Lo están destrozando por estas soplapolleces del buenismo progre lamentable. Pero bueno, un último comentario también sobre Libertad Digital y Jiménez Losantos. Sí, resulta que ayer ha habido un artículo en Libertad Digital. Medio de Jiménez Losantos. Por lo tanto, lo que se escribe en Libertad Digital es orden de Jiménez Losantos, ¿no? Atacando a Vox y a Bascal diciendo, Chega no es Vox. En Portugal suma. En España resta. Haciendo referencia a lo que ellos llaman este populismo de derechas, ¿no? Así es como llaman a Vox o a Chega. No, no es que son muy populistas, muy populistas. No, 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 no. Populistas es decir una cosa en campaña y luego, por ejemplo, hacer justo toda la contraria. Lo que hace el Partido Popular, por cierto. Ese PP que subvenciona y financia los medios de comunicación de Jiménez Losantos. Ahí están las subvenciones de Isabel Díaz Ayuso. Lo reveló muy bien Rocío Monasterio. No, no, es que Chega suma y en España Vox resta, ¿no? Bueno, qué vergüenza a los apesebrados peperos cuando no hay una campaña mediática tan lamentable contra los patriotas que la que sufre Vox en España. Probablemente solamente sea igual en Alemania con AFD. Pero la manipulación, las mentiras, ocultar el programa. A ver, ¿en cuántos medios de comunicación del PP han salido los actos de Vox y Jorge Buxade la semana pasada? En Almería, en Murcia y en Alicante. Denunciar de las políticas de la gente a 20 Trinca. ¿Y cómo es necesario darle la vuelta como si fuera un calcetín a todas las políticas que se aplican en el Parlamento Europeo? A ver, ¿en cuántos medios del PP? Sí, el ninguno. Es que no hay ningún país en el cual los patriotas sufáramos tanta manipulación, tantas mentiras y ocultando absolutamente todo, repito, como le pasa a FD en Alemania. Ni más ni menos. Que tenga que salir aquí todos los apesebrados medios del Partido Popular. Por cierto, señores de Libertad Digital, Jiménez Losantos, el PP no es un partido de derechas. El PP es un partido globalista más, con la gente a 20 Trinca, con el aborto, con los ocupas, con los ilegales, con el campo marroquí en vez de con el campo español. Eso es el Partido Popular. Un partido progre más, con la ideología de género por bandera. Por cierto, Isabel Díaz de Luzer diciendo ¡Viva la vida! Y luego a la vez ¡Viva el aborto! Eso es el Partido Popular. ¡Qué vergüenza todo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!